Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y BitHit Entertainment toma medidas adicionales en nombre de BTS contra comentarios maliciosos La agencia de BTS BitHit ha tomado medidas legales contra comentaristas maliciosos Anteriormente en diciembre del año pasado BitHit Entertainment compartió que habían prestado nuevas demandas sobre nuevas publicaciones maliciosas El 30 de marzo la agencia dio otra actualización sobre la situación que dice lo siguiente Somos BitHit Entertainment, nuestra agencia regularmente toma acciones legales contra calumnias maliciosas Propagación de rumores falsos, acoso sexual y ataques personales con respecto a BTS Nos gustaría informarles sobre los progresos realizados en este respecto Como se anunció previamente hemos presentado pruebas recopilatorias a través de envíos de fans En nuestro propio monitoreo de la agencia de investigación correspondiente Hemos asegurado las identidades de varios sospechosos y algunos han sido multados Mientras que otros sospechosos están bajo investigación Aunque es difícil revelar los detalles del proceso de investigación A petición de la agencia de investigación Deseamos notificar que se están aplicando castigos a los implicados Han habido casos en los que los sospechosos contrataron abogados para disculparse Y pedir que lleguen a un acuerdo Pero no haremos acuerdos ni otorgaremos clemencia bajo ninguna circunstancia Además hemos presentado nuevas demandas sobre nuevas publicaciones maliciosas Recién obtenidas este año Y la agencia de investigación lanzó recientemente una investigación formal Hemos presentado demandas adicionales contra aquellos que continúan cometiendo actos maliciosos A pesar de nuestras acciones legales anteriores Continuaremos tomando acciones legales regulares De acuerdo a lo que envíen los fans Y nuestro propio monitoreo A partir de este año planeamos proteger a nuestros artistas De manera más estricta Al reducir el tiempo de ciclo de respuesta legal A través de los procedimientos internos que hemos establecido Por favor envíen denuncias a la cuenta legal de BidHit Entertainment Protect arroba BidHitCorp.com Continuaremos protegiendo los derechos e intereses de nuestros artistas Y el proyecto de donación de base de fanáticos de BidHitBTS Inicia hashtag QuizYouAreSweetNight Para apoyar a las fundaciones de ayuda con el corona A raíz de la pandemia del corona Múltiples bases de fanáticos de BidHitBTS Se han reunido por un proyecto de donación Para apoyar a las fundaciones Que apoyan a las víctimas del corona La base de fans estadounidenses de BidHitBTS Provocó el primer beneficio a principios de esta semana Al donar gentilmente a dos funcionarios La Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas Y América se preocupa Que brindan incansablemente apoyo a trabajadores domésticos Y de salud en el estado La base de fans globales de BidHitB BidHitBTSB Dio en Bajo Unión También hizo una generosa contribución A la Fundación de las Naciones Unidas Para el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 Para ayudar a la Organización Mundial de la Salud OMS En sus esfuerzos por abordar Los diferentes aspectos de la pandemia Inspirados en bases de fanáticos de BidHitB Algunos fanáticos también mostraron Una gran beneficencia Como BidHitBTSB Ha establecido continuamente excelentes ejemplos de filantropía No es de sorprender ver a sus fanáticos Seguir sus pasos Y alentar a los fanáticos a hacer el bien en el mundo Y Taehyun con Sweet Nights Está estableciendo tantos récords En tan poco tiempo desde su lanzamiento Que están clasificando a Taehyun de BTS Como uno de los mejores solistas en el mundo El amor y el reconocimiento no es una sorpresa Ya que su descripción dice Que es una canción de consuelo Que solo quiere sanar Y Filter de Jimin Ha superado 30 millones de streams en Spotify Convirtiéndose en la canción de un artista solista coreano Que más rápido alcanza esta cifra Sin ser una canción principal Y Cosmopolitan la revista de moda Incluyó en la lista de las mejores amistades de K-pop En la Line Squad del 97 En el que está incluido Jungkook Una amistad basada en nacer en el año 1997 El equipo que derretirá tu corazón Y Taehyun es el solista coreano más joven en alcanzar El número uno en iTunes en Estados Unidos Y Reino Unido simultáneamente Y Black Swan consiguió el segundo lugar hoy en Inkigayo Es increíble que una canción secundaria Y con dos meses de lanzamiento consiga esto Zero Clock también ocupa el puesto número 8 en el chart De esta semana en Inkigayo Y Boy With Love de BTS se utilizó como música de fondo Para presentar a un participante en el programa The Kingdom Master Singer La manera en la que toca la batería de juguete Al ritmo de la canción es increíble Y la cuenta de BTS en Spotify ha superado 9.2 billones de streams Más incluso de lo que tienen en su canal de YouTube Y Sweet Night ha alcanzado 3 millones de reproducciones en Gini La segunda plataforma más grande de Corea Y este es el top 10 de las ciudades en el mundo que más vieron A BTS en los últimos 7 días En el 1 Bangkok, 2 Jakarta, 3 Seúl, 4 Lima, 5 Ho Chi Minh, 6 Kuala Lampur, 7 Surabaya, 8 Ciudad de México, 9 Santiago de Chile y 10 Sao Paulo Brasil Y BTS fue el grupo más reproducido en YouTube global durante esta semana Con 146 millones de visitas Fueron el único artista coreano en superar la cantidad de 100 millones de visitas Y recuerden que BTS en The Late Late Show Home Fest Tendrá una presentación con BTS En The Late Late Show con James Corden El día de hoy Recuerden que en México es a las 8 Recordemos que en esta presentación estarán participando artistas como Dua Lipa, Billie Eilish, John Legend, etc. Esto para recaudar fondos y hacer una donación Y Spring Day de BTS se ha convertido en el ganador de las canciones de Spring Carol Y de acuerdo con Gini Music, Spring Day ingresó en la lista de Top 200 Daily 20 días antes que Cherry Blossom Ending De Busker Busker en marzo de este año Y con 10,627 puntos On The BTS sigue siendo la canción con la puntuación más alta en Inkigayo este año Y la segunda más alta del sistema actual Después de Boy With Luv Y MJ Kim, conocido por ser fotógrafo de Paul McCartney Está en el próximo episodio de Jam de Baichu Lzu Y mencionó como le encantaría tener a Paul McCartney y BTS en la misma foto Kim también cuenta historias de cómo es hacer fotos a famosos como BTS Y Boy With Luv de BTS se utilizó como música de fondo Para presentar a un participante en el programa de King Master Singers Y Seokjin comentó el post de una ARMY Kim Seokjin, te echo mucho de menos A lo que él dijo, yo también, quiero hacer un concierto Y esta es una actualización de la cuenta oficial de BTS con Suga Mientras buscaba a mi alrededor encontré esto Las notas son la letra de partes de Jongki en las canciones Y temprano en la mañana en Corea BTS obtiene otro alquil en Melon Yon vuelve al primer lugar en el chart diario Es impresionante que el álbum completo todavía esté alineado en la plataforma de música Cinco semanas después de su lanzamiento Y Jimin ocupa el lugar número uno en el ranking de reputación de marca individual de este mes Entre idols masculinos Logrando 12 meses consecutivos en el número uno En el uno está Jimin En el cuatro Jungkook En el cinco Jin En el seis B En el once Suga En el trece RM Y en el catorce J-Hope Y el DJ estadounidense HoHoRite De 102.7 XFM Compartió una edición de un video de Jimin Enseñándole cómo decir que tengas buenas vacaciones de invierno Y agradeció a Jimin por sus lecciones de coreano Y a los fans que hicieron la edición Y lao cantando Ho de BTS En su live de Instagram Y Jimin escribió sobre la amistad de secundaria de Woga Que siempre atrajo gran atención Los cinco chicos conocidos por el apodo de familia Woga Muestran su inquebrantable amistad Cuando a menudo envían cofetrucks Al estudio del otro O a los fanmeeting Y Vantansoyundan Los fans se preparan para su debut El aislamiento social que tenemos que atacar De manera obligatoria Ha hecho que las celebridades y los fans Encuentren nuevas formas de convivir A pesar de la distancia Y con la intención de levantar los ánimos Anoche ARMY tomó las redes sociales Para recordar de una manera muy original El debut de BTS En tendencia se colocaron palabras como Beat Heat Bangtansoyundan Y No More Dream Todos relacionados con el grupo de K-Pop Que está por debutar Y se convertirá en BTS ARMY incluso compartió el primer tráiler Del single debut de los chicos Así como fotos de los integrantes Nombre y posición del grupo Y sus deseos y expectativas Pero todo era una broma Por el llamado April Fool's Al parecer Beat Heat también se unió a la broma Publicando un tweet con una cuenta regresiva BTS y ARMY se extraña Y esta emotiva dinámica recordó El largo camino que recorrieron Para convertirse en uno de los grupos Más populares del K-Pop Y este es el drama coreano Que predijo el corona My Secretaries Es un K-drama de la cadena de televisión de NBC Con un total de 32 episodios Fue estrenado el día 26 de septiembre del año 2018 Y su final fue emitido el 15 de noviembre del año 2018 Pertenece al género de crimen y romance Algunos actores que aparecen Son Soji-sup Im-seon-min Yoon-sup Y Sun-ho-jung El K-drama está enlocación de los internautas Pues su trama toca el tema Del corona En el episodio 10 de la primera temporada Una escena hace referencia a la enfermedad Por lo que algunos creen que la predijo antes de tiempo Una doctora le comenta A uno de los personajes principales Que podrían haber algunos infectados con corona Que esté ligado al SARS y MERS Enfermedades de la misma familia Y con el mismo gen Esta afección ataca principalmente Al sistema respiratorio La misma doctora comenta Que alguien que lo porta Puede presentar síntomas Después de 14 días También charlando un poco sobre si hay alguna cura o vacuna Para esta enfermedad Y que esto consiste en un proyecto de arma biomédica Muchas de las personas que lo vieron Han compartido sus dudas Pues antes de dos años Este drama estaría hablando De lo que pasaría actualmente en el mundo El drama se ha colocado dentro de la lista de las series Más vistas en Reino Unido Por cierto Llegamos a 70 mil suscriptores Así es de que Como había prometido Cuando llegáramos a esta cifra Regalaría las cuatro versiones de este álbum El Maputo Sur 7 Y pues obviamente será la versión 1, 2, 3 y 4 Para una misma persona Y para participar es bastante fácil Lo único que tienen que hacer Es mandar captura de que están suscritos Y así estarán participando Recuerden que este sorteo va a durar una semana Así es de que Un día después de la semana Estaré eligiendo y anunciando al ganador Así es de que Así que ya lo saben Pueden participar desde ahora mismo Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse como siempre Para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Añau! ¡Gracias! Gracias.